En un puerto italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. La cabellera dorada como el sol, y se mira, para aquí caminar, cuenta la leyenda que ya siempre existió, y está aquí. María María, es nuestra amiga la bellita, saca el anil de la verdad, y así nos enseña a vivir. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar, un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, a tu amiga Candi. ¡Más bien! ¡Planeador abajo! ¡Por el poder de Greco! ¡Por el honor de Greco! ¡Beber! ¡Siva, bull! ¡Siva! ¡Siva, bull! ¡Oh! ¡Capitan, futuro! ¡Capitan, futuro! ¡Capitan, futuro! ¡Inrépido en mi par! Robots, eres formidable Robots, siempre luchas por amor Cruzando por el universo Tienes la velocidad de la luz Policet, lucha por el bien y por la paz Policet, su misión es destruir el mar Policet, por planetas y galaxias Nunca nadie te puede ganar Allá van Con de plaza y de antero Y dejo Con humano biónico Thunder, 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 thunder cats Hoooooooh Hoooooh 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 Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Heroes in a half shell Turtle power Hoooooh